Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos videos antes de pasar a nuestro video. La querida actriz Hande Ersel estuvo en la portada de la revista Hello y concedió una entrevista. Esta es la primera vez que me tomo un descanso de mi profesión. No fue una elección que hice conscientemente, pero es algo bueno en este momento. Trabajé con tanto cariño en el set de Sen Sal Kapimi que una de las cosas que estaba buscando en el futuro sería estar fuertemente apegado a mi trabajo. Francamente, estoy buscando un escenario que me gustaría ir al set del día siguiente, que no pude soportar cuando lo leí, aunque no puedo definirlo exactamente. Yo no era una persona que podía quedarse quieta. Mi vida ya está aislada y el ritmo lento es lo que me aceleró. Por eso lo extrañaba tanto. Por eso no lo veo como nuevo y desconocido, dijo, creo. Lo que me puede enseñar finalmente. Dio la buena noticia a sus fans. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, dale me gusta a nuestro vídeo, comparte el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones de vídeo para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.